¿Qué es la libertad? No tiene nada que ver con la antigua porque la sociedad moderna es de una complejidad, de una riqueza, de una densidad demográfica, ni remotamente alcanzada por las previas. Lo que los griegos entendían por libertad era poder asociarse, poder expresarse y, sobre todo, tener iniciativa. Que el reino de la costumbre y que los decretos de quienes tuvieran el poder no impidiese a las personas hacer o deshacer. Esto era la libertad. Por supuesto, la libertad ni se pesa, ni se mide, ni nada. Solo empezamos a percibirla cuando la perdemos. Cuando nos quedamos sin ella, entonces sí que temblamos y lloramos. Pero hasta entonces no pasa nada. Esta señorita Ana Gabriel decía que ellos hablaban de un nacionalismo sin fronteras. Y a mí eso me suena a un libre comercio con aduanas cada cinco kilómetros. Antes le decía que lo que tenemos nosotros, los libertarios, que nadie nos quitará y que nos lleva el gato al agua en el pasado, en el presente y en el futuro, es la elocuencia. A nosotros hay que callarnos, hay que meternos en la cárcel, hay que hacer leyes para poder con nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad se define sola. Solo el error necesita apoyo del gobierno. El libre cambio, pues es la espontaneidad. Pero me acuerdo de aquello de Cervantes que decía que la derrota es trofeo de almas bien nacidas. Bueno, aquí no podemos esperar, no podemos aceptar la derrota a los amantes de la libertad, porque lo tenemos chupado, señores. El mero hecho de que ustedes estén aquí y yo no esté en la trena. Menudo logro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!